Hola, hola, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Me escucha bien? Hola, profe, buenos días. Muy bien, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo están listos para Semana Nueva? Bien, bien, solo un poco sacado de onda porque en la página de la, bueno, en la página de Facebook de la facultad, creo que dijeron que iba a haber, se canceló el semestre y le quería preguntar, no sé si le hayan dicho algo. ¿De Facebook de la facultad o de las asambleas esas? De las asambleas esas, pero... Ah, no, es que eso no es oficial, amigo. Y es un grupo de gente que la verdad nada más busca darnos en la torre a todos. Ah, ok. Ah, está perfecto. Si no es oficial, la verdad sí es un alivio para mí. No, hasta ahora. Ajá, sí, adelante. Pero sí, sí me sacó de onda eso, entonces no sé yo a qué onda. Sí, pues es que la verdad hay muchas notas que parecieran oficiales, ¿no? Porque pues por el formato que a veces ponen en sus notas pareciera, ¿no? Pero no, hasta ahorita yo no he recibido ningún correo oficial. Siempre a nosotros, cuando es algo oficial, se nos envía un correo. Primero de, pues sí, de la facultad y después del departamento. Ya cuando nos llega un correo del departamento, es porque pues ya es algo que tenemos que hacer, ¿no? Este, algo oficial. Pero no, hasta ahorita no tengo nada de eso, entonces, este, pues seguimos, este, igual. También, este, pues tenemos, bueno, tengo un grupo de WhatsApp de los profesores del área de bases de datos. Y también cuando hay alguna noticia, si hay algo oficial, luego, luego, este, también el coordinador nos avisa por, por este grupo. Y no, hasta ahorita, este, no hay nada. Entonces, este, pues seguimos tal cual, ¿no? No se, no se preocupe. Bueno, pero pues sí, este, se entiende, noto el relajo que ahorita se, se trae, no es para menos, ¿no? De repente salen cosas, este, ya no sabe uno, ¿no? Quién es los que son realmente enviando eso, pero bueno. Bueno, pues bueno, vamos a continuar, vamos a seguir con este, estoy tratando, bueno, me uní un poquito tarde para dejar que se unan, pero hay que tratar de, pues de aprovechar el tiempo lo más que se pueda, ¿no? Pero bueno, ok, pues ya terminamos el tema 4, la clase extra del jueves, este, pues ya estuvimos revisando los últimos puntos del tema 4, la administración de las áreas de memoria, este, ya les puse el ejercicio práctico del tema 3, que realmente ese es muy sencillo, no hay que, este, no hay validador, entonces eso, pues de alguna manera lo simplifica, ¿no? Recuérdenme, ¿cuándo quedamos que vamos a hacer examen parcial? Este sábado. Este sábado, ¿verdad? Bueno, entonces es para que, pues ya vayan considerándolo, ¿no? Recuerden que llega, llegamos hasta el tema 3. Ya voy a empezar a subir el ejercicio práctico de este tema. Obviamente no, no lo voy a poner para esta semana, para no, este, interfiera con su preparación para su primer examen, pero sí para la siguiente semana ya tendremos que entregarlo, ¿vale? Bueno, entonces yo les aviso cuando ya lo suban. Vamos a pasar a lo que sería entonces el siguiente tema. Antes de ello, no sé si alguien tenga alguna duda de este tema, algo que no haya quedado del todo claro, algo que quieran, este, que podríamos mencionar brevemente. El examen, ¿cómo va, cómo va a ser? Este, el examen, los exámenes siempre los, los aquí en línea, este, los he hecho con, este, en conjunto entre Classroom y Google Forms. La dinámica más o menos va a ser el día del examen, este, el examen está formado por varios ejercicios. Entonces, cada ejercicio pueden ser alrededor de cuatro o cinco ejercicios. Cada ejercicio está asociado a una tarea en Classroom. En realidad, la tarea de Classroom es meramente simbólica, en el sentido que en la tarea de Classroom, ahí vienen las instrucciones, viene más o menos el puntaje de cada ejercicio y el tiempo recomendado. No, normalmente no pasa nada, ¿no? Si se pasa un poco del tiempo sugerido, este, aunque Classroom les diga que la entregaron fuera de tiempo, no hay tanto problema, digo, yo esperaría, ¿verdad?, que también, tampoco no se pasen tanto, ¿no? Este, no sé, cinco, diez minutos después, pues no, no hay tanto problema. Cada pregunta se les, se les va a enviar un correo. Digamos, a la hora que empecemos el examen, se les envía el correo para el primer ejercicio, lo resuelven y, este, y ustedes suben, este, más bien entregan el formulario y con eso es suficiente. Aunque les pido que sí hagan la entrega simbólica en Classroom, ¿no? Realmente no suben nada, pero con eso, este, ya tienen su tarea completa en Classroom, ¿no? Lo hago así para que, pues pueda yo subir las calificaciones por pregunta. Entonces, ustedes saben cuánto sacaron por pregunta, no nada más, este, su calificación de examen. Y también lo hago así por si necesitan feedback de alguna pregunta. La manera de, de, de poderles pasar el feedback de la pregunta es justamente dividir así las preguntas por, por tarea en Classroom. Entonces, este, básicamente esa es la, la manera, la dinámica, ¿ok? De todas formas, yo voy a estar con ustedes durante todo el examen. En cualquier cosa que se llegue ahí a atorar, pues aquí estoy, ¿ok? Entonces, a grandes rasgos esa es la, la dinámica. Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a continuar con el tema número 5, que es la administración de los procesos, ¿ok? Entonces, seguimos con bastantes conceptos teóricos. La, el tema pasado vemos, vimos las áreas de memoria, ahora vamos a ver los procesos. Entonces, esta imagen más o menos resume de que estamos hablando, ¿no? Ya hemos platicado del concepto de instancia, hemos platicado del concepto de base de datos. Estuvimos revisando el tema 4, toda esta parte, lo que son las estructuras de memoria de la SGA. Ahora, este, vamos a hablar de los procesos de background. Entonces, a nivel general, podemos visualizarlo de esta manera. Hay procesos del lado del cliente, como hemos comentado, y procesos del lado del server, ¿ok? Entonces, algunos de estos procesos se consideran como obligatorios, es decir, la base de datos no podría operar si alguno de estos procesos no está, ¿ok? Y algunos son opcionales, ¿no? Opcionales que significa que no son requeridos para el funcionamiento básico de la instancia, ¿no? Realmente son opcionales porque las funcionalidades que soportan no son parte de las funcionalidades esenciales, ¿no? Son funcionalidades adicionales que nos dan cierta, pues, funcionalidad extra, ¿no? Para la base de datos. Entonces, tenemos varias categorías, como les comentaba, ¿no? Procesos a nivel de usuario, es decir, procesos que corren del lado del cliente. Recuerden que en una base, entonces, ya un poco más formal en producción, la mayoría de las veces las conexiones las hacemos fuera de este servidor. Ahorita nosotros en nuestro ambiente no tenemos esa arquitectura, ¿no? La podemos simular, bueno, la podemos hacer. A pesar de estar dentro de la misma máquina, podemos simular esta arquitectura. Pero normalmente ocurre esto, ¿no? Un cliente que está fuera del servidor y cuando eso ocurre, nos tenemos que conectar a través de un listener. Cuando estamos en la misma máquina, podemos irnos por este camino. De hecho, es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Hasta ahorita. Conectándonos de manera directa al estar en el mismo servidor. Entonces, pueden ser de dos formas, ¿no? Vía listener o de manera directa. En cualquiera de ambos casos, de todas maneras, se crea un user process y un server process. El único proceso que no utilizamos es el listener. ¿Ok? Entonces, procesos del lado del usuario son procesos que corren del lado del cliente. ¿Ok? Normalmente, este user process se crea o se conecta con un server process, ¿no? A través de lo que le llamamos el cliente de la base de datos. ¿Ok? No sé si alguien de ustedes llevó laboratorio de bases conmigo. ¿Alguien de ustedes que está aquí llevó laboratorio de bases? ¿No? Creo que ninguno. Sí. ¿Sí? Ok. No sé si recordarás allá cuando estuvimos en el laboratorio. Teníamos una máquina, este... Las máquinas del laboratorio, ¿no? Ah, y nos conectábamos a la suya, ¿no? Ajá, y nos conectábamos a mi laptop, que mi laptop actuaba como server. Y ustedes en sus maquinitas de laboratorio realmente eran clientes. Estos clientes normalmente son una pequeña pieza de software. Es un cliente que realmente no contiene la instalación de una base de datos, sino lo único que contiene son librerías, algunas librerías, ¿no? Algunos programas que lo que hacen es conectarse con un servidor. Entonces, estas librerías, en el caso de Oracle, se le llama el cliente de Oracle. ¿Ok? El cliente de Oracle, pues, es un pequeño software que se instala en distintos sistemas operativos y es el que nos permite interactuar con un servidor. ¿Ok? Entonces, a esto se refiere, ¿no? Son aplicaciones, son herramientas que se conectan con la base de datos. Por ejemplo, SQL Developer, ¿no? Ya que ya algunos de ustedes ya deben estar usando. Es, podemos considerarlo como otro cliente. ¿Ok? La diferencia con SQL Developer es que las conexiones que hace, este, bueno, también el cliente de Oracle, ¿no? Son a través de un listener. ¿Ok? Bueno, y del lado del servidor, también tenemos procesos. Procesos que se les llaman server processes, que son los procesos que representan a una petición del usuario. Recuerden que ya la habíamos comentado. Y que tienen asociado su PGA. ¿No? Dentro de esta categoría de server process, hay una, todavía una subcategoría más, que se le llaman dedicated server process y shared server process. En un momento más vamos a hablar de ellos. Este, son dos tipos de procesos que pueden ser configurados, ¿no? Por default se crea un dedicated server process, pero ahorita platicamos de ellos. Y otra clasificación son los procesos de background. Los procesos de background son los que están al interior de la instancia, ¿no? Que están todo el tiempo ahí funcionando para, o haciendo acciones para que la instancia funcione correctamente. ¿Ok? Y hay una tercera clasificación que se le llaman DEMONS o Application Processes. Entonces, vean, tenemos Application Processes, procesos de la base de datos y procesos de usuario. Application Processes también, también se ejecutan del lado del servidor. Pero la diferencia con estos procesos, que están del lado del server también, es que estos no están asociados a una instancia en particular. O tampoco a una base de datos en particular. ¿Cómo entendemos esto? Recuerden que en un server, en un mismo servidor, podemos tener configuradas varias bases de datos. Ok, podemos tener creadas varias bases. Y también pudiéramos tener varias instancias iniciadas. Ok. Supongan que tenemos así. De hecho, ustedes lo pueden hacer ahorita. Tienen dos bases de datos. Si ustedes quieren, las pueden levantar al mismo tiempo. No hay problema. Si los recursos de su hardware son suficientes, lo pueden hacer. Entonces, tanto los Server Processes como los procesos de Background son particulares a cada instancia. Pero los Application Processes son procesos que viven a nivel de servidor. Y que pueden usarse para todas las instancias. O sea, pueden ser compartidos, pueden ser usados para todas las instancias. Y para todas las bases de datos. Entonces, por eso dice aquí que no están asociados a una instancia en particular. O a una base de datos en particular. ¿Cuáles son esos procesos? Por ejemplo, el Listener es el más común. ¿Cuáles son esos procesos? ¿Ok? Este Listener, ustedes pueden levantar una sola instancia de un Listener. Y este mismo Listener lo podemos usar para conectarnos a cualquier base que tengan instalada en su server. Entonces, este es un ejemplo de un Listener. Hay otros. Por ejemplo, está el Grid. Que es otra herramienta que nos ayuda a administrar justamente un conjunto de bases de datos de forma simple. ¿Ok? Por ejemplo, al Grid le pueden dar un comando, ¿no? No sé, Startup. Y el Grid se va a encargar de iniciar todas las bases que tengan en el server. ¿Ok? Esto ya sale un poquito fuera del curso porque, pues, por los mismos tiempos que traemos no nos da, no alcanzaríamos a ver, ¿no? Estas herramientas. Pero el Listener sí. Entonces, este, este, este es un ejemplo de un Application Process. ¿Vale? Bien. Si no hay dudas, recuerden, si hay alguna duda, no me dejen avanzar. Ustedes interrúmpanme. Este, ya aclaramos cualquier cosa que no quede clara. Vamos a hablar entonces de lo que serían los procesos de la base. Entonces, vamos a empezar por los Server Processes. ¿Ok? Y después vamos a hablar de los procesos de background. Los Server Processes. Entonces, como vimos, hay una subcategoría, Dedicator Server Process y Share Server Process. Ok. Procesos compartidos y dedicados. Entonces, estos procesos son los que permiten, le permiten a un cliente, a un usuario, interactuar con la base de datos. ¿Ok? Entonces, decíamos desde el tema pasado, cuando un usuario necesita hacer algo en la instancia, se crea un Server Process. Entonces, este Server Process se asocia a un User Process. Siempre tenemos una relación de un uno a uno. ¿Ok? Y de estos Server Processes tenemos dos tipos, Dedicator Server Process y Share Server Process. En el caso de un Dedicator Server Process, se le llama así. Porque si tenemos un usuario que lanza una consulta, ¿Ok? Decíamos, tenemos un User Process. Y cuando ya esta petición llega a la instancia, se crea un Server Process. O sea, en realidad lo que se crea es un Dedicator Server Process por default. O sea, tenemos un proceso completamente asociado a nosotros de manera exclusiva y privada para que este Server Process esté interactuando a su vez con la instancia. ¿Ok? ¿Ok? Una analogía de ver esto es como si tuviéramos en un restaurante, por ejemplo, que a veces no sucede así, pero es como si estuviéramos en un restaurante y se nos asignara un mesero. Y ese mesero estuviera exclusivamente atendiendo nuestra mesa. Cosa que no ocurre, ¿Verdad? Normalmente los meseros atienden varias mesas. Pero si fuera Dedicator, entonces estaría todo el tiempo con nosotros, ¿No? Ahí lo tuviéramos, este, a un lado de nosotros, es en espera de ver qué se nos ofrece. ¿Ok? Ese sería un Dedicator Server Process. Si 10 usuarios se conectan a la instancia, entonces vamos a tener 10 Server Processes. O sea, 10 Dedicator Server Processes. ¿Ok? Entonces, ¿Por qué ventajas y desventajas tiene que tengamos un proceso así totalmente dedicado? Que, por ejemplo, en el momento que nosotros necesitemos algo, pues este Server Processes está atento a nuestras peticiones e inmediatamente, ¿No? Recibe la petición y la procesa. ¿Ok? Cada Server Processes, cada Dedicator Server Processes tiene su PGA. ¿Ok? Y en conjunto con la UEGA, recuerden que la UEGA es una subárea de la PGA, ¿No? Almacena la información del usuario. ¿Ok? Entonces, básicamente esta arquitectura se vería así. ¿No? Tenemos N clientes. ¿Ok? Y tenemos varios User Processes o hacia varias PGA's. ¿Ok? Y cada PGA se interactúa con la instancia. ¿Ok? Este, deben un segundito, me están aquí marcando, contesto rápido y regreso. ¿Ok? ¿Ok? No. No. T礼ал. No. No. ¡Ja! Asimilioructiva. Gracias. Ya, perdón, este, ¿sí me escucho bien? Sí, ok, bueno, entonces, este, seguimos. Entonces, básicamente así se ve, ¿no? Cuando es una arquitectura dedicada. En usuarios, cada usuario tiene su server process y su user process. Acuérdense, siempre es la parejita, ¿no? User process, server process. Ok, entonces, ya a nivel un poco más técnico, ¿cómo se crea un server process? Básicamente ocurre lo siguiente. Estos se crean de diferentes formas dependiendo cómo nos conectamos. Es decir, por ejemplo, podemos tener conexión desde una aplicación que crea el server process. Por ejemplo, SQL Plus. Cuando nosotros nos conectamos de manera local, como les comentaba, acá en esta imagen, aquí. SQL Plus actúa como cliente. De hecho, es un cliente, SQL Plus. Y si estamos en el mismo server, ¿no? SQL Plus puede crear el server process de manera directa. Ok. Ese sería una técnica, ¿no? Otra opción sería hacerlo a través de un listener, que se le llama NetListener, ¿no? Pero normalmente lo conocemos por listener. El cliente se conecta desde un listener. Ok. Entonces, quien realmente crea el server process ya no es SQL Plus, sino ahora quien lo crea es el listener, como pueden ver aquí. Ok. El user process se conecta con el listener y el listener es el encargado de crear el server process. Ok. Este server process, una vez que se crea, ya se conecta de manera directa con el user process. Ok. Entonces, esto es importante. Una vez que el listener crea el server process, ya le delega al server process que atienda al usuario. Entonces, el listener ya no tiene nada que ver con el usuario. Ok. Entonces, el usuario interactúa con el listener únicamente para crearle su server process. Por ejemplo, si el listener se llegara a caer, si se llegara o lo llegara a detener, no pasa nada con los usuarios que ya están conectados, ¿no? Porque ya están interactuando con su server process. El efecto que tendría si el listener se cae, pues es que nuevos usuarios que no tienen todavía su server process creado, ok, pues no podrían interactuar con la instancia hasta que el listener se levante. Pero usuarios existentes no se ven afectados. Ok. Entonces, quien crea ese server process en este caso, pues es el listener, ¿no? Y hay otras maneras, ¿no? Por ejemplo, hay otras opciones, otros modos de crear un server process. Por ejemplo, un dedicated broker. Que bueno, estos son otros componentes. Pero para efectos de nuestro curso nos quedamos con estos dos, que son los más comunes, ¿no? En una conexión. Entonces, pues básicamente estos pasos son los que vienen aquí explicados, ¿no? El cliente solicita la conexión a través de un listener o un dedicated broker. El listener inicia la creación de un nuevo server process. En el sistema operativo se crea un nuevo proceso, ¿no? La instancia inicializa algunos componentes. Y finalmente la instancia comienza con la administración y atención de la nueva sesión. O sea, con la nueva sesión del usuario. Ok. Se le asigna su PGA y ahí empiezan ya a trabajar la instancia con el server process. Bueno, antes de ver las ventajas y desventajas, vamos a ver la diferencia con lo que sería un shared server process. Ok. Entonces, a diferencia de un dedicated server process, el shared server process ofrece algunos beneficios respecto al dedicated server process. La diferencia es que básicamente los recursos se comparten. Ok. Básicamente este dispatcher se encarga de administrar las peticiones recibidas. Es decir, voy a irme a la imagen para que sea un poquito más sencillo. En esta arquitectura vean todos los user process. ¿Ok? Es decir, todos los clientes. En lugar de que se genere un server process por cada cliente. ¿Ok? Todas las peticiones las atiende el dispatcher. Ya no hay, digamos, un server process. ¿Ok? Entonces, este... Aquí los... Aquí hay una... Hay una... Hay un ahorro de recursos. Ok. Hay un ahorro de recursos aquí porque ya no tenemos como que alguien dedicado. ¿No? La analogía sería, por ejemplo, en un restaurante. ¿No? Estamos nosotros en nuestra mesa y ya no tendremos como que a un usuario dedicado. ¿No? A un mesero dedicado. Y ocurre como lo que normalmente vemos. ¿No? En la realidad. Este mesero atiende varias mesas. ¿No? Varias mesas. ¿Cuál sería una posible desventaja? Por ejemplo, no sé si se han visto, les ha pasado. Que el mesero de repente se va y está atendiendo a otras mesas. ¿No? Y de repente si nosotros queremos algo. De repente tenemos que esperar un poco. ¿No? Para que el mesero llegue otra vez. ¿No? Y nos diga, ah, ¿qué quiere? Entonces, ventajas de esto. Que, por ejemplo, pues el dueño del restaurante ahorra recursos. No tiene que pagar sueldos a tantos meseros. Sino que este, varios, un mesero puede atender a varias mesas. La desventaja, que pues de repente los clientes pueden estar enojados. ¿No? Si tiene muy poquitos, si hay mucha gente. La, la tensión puede disminuir. Y aquí en Lavazato ocurre exactamente lo mismo. Si no tenemos una buena configuración. Eh, pudiéramos tener, ver que de repente nuestras peticiones se quedan en espera. Porque no tenemos la atención dedicada. ¿Ok? Los procesos que se encargan de atender las peticiones. Tienen que estarse, este, repartiendo, ¿no? Todo el trabajo entre, entre ellos para atender toda la carga de peticiones. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pudiera ocurrir en esta arquitectura. Entonces, ¿para qué existe? En resumen, cuando tenemos situaciones en donde hay tantos usuarios que se quieren conectar a la base. Tantos usuarios, digamos. Tenemos, tenemos demasiados usuarios que el hardware que tiene nuestra máquina no es suficiente para atender a todos de manera dedicada. En esas situaciones conviene utilizar esta arquitectura. ¿Ok? Entonces, básicamente para eso existe. ¿No? Entonces, ¿cómo funciona? Les decía, eh, todos estos, estas peticiones de los usuarios. Quien las recibe es un dispatcher. ¿Qué entendemos con, por dispatcher? Pues es un componente que lo único que hace es recibe todas las peticiones. Las recibe todas. Pero dan de cuenta como que las guarda. Es como si las recibiera. Y las fueran colando, ¿no? Todas las peticiones. De hecho, hay por ahí un componente que se le llama cola de peticiones. ¿Ok? O cola compartida. Esta cola va almacenando aquí todas las peticiones. Entonces, eso hace que no tengamos problema, ¿no? En cuanto a que se nos dé, tengamos problema que no nos atiendan. Nuestra petición llega. Pero en el ratito en el que esté en esta cola, pues tenemos que esperar, ¿no? A que se nos dé la respuesta. ¿Ok? Nótese que al ya no existir un server process dedicado, ¿qué cosa tampoco ya va a existir? Esta PGA. ¿Ok? Cuando tenemos un server process decíamos cada uno tiene su PGA, pero ahora ya no va a existir esta área de memoria porque es compartida. ¿Ok? Lo único que va a existir es una pequeña área de memoria que se le llama virtual circuit. Digamos que este sería una especie de reemplazo de la PGA. ¿Ok? Pero esta memoria ya va a estar compartida, ¿no? Y va a estar también en la SGA. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a platicar más de esta pequeña área de memoria. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es el algoritmo? Llega una petición de un usuario. Esa petición de usuario es recibida por un dispatcher. Estas peticiones son encoladas en esta área de memoria. Es, perdón, en esta cola. Cada petición, digamos, con su virtual circuit, que sería una pequeña área de memoria. ¿Ok? Y después vamos a tener un conjunto de procesos que se les llaman ahora share server process. ¿Ok? Vean que se le agrega la palabra share. Porque estos procesos son los que ahora van a estar monitoreando esta cola de peticiones para irlas procesando poco a poco. Pero ya no son tantos como los dedicator server processes. ¿Ok? Entonces, este share server process toma una petición. Toma una petición y la atiende. ¿Ok? En el momento en que se libera este share server process, regresa y atiende otra. Y así sucesivamente. Entonces, este virtual circuit sirve también para poder saber en qué estado o en qué va la petición. ¿Ok? Sobre todo porque, por ejemplo, si es una... Piensen en lo siguiente. El usuario, desde que inicia sesión, ¿Ok? Pues pasa un cierto tiempo. ¿Ok? Y mientras esté conectado el usuario puede estar lanzando sentencias, ¿No? Como él quiera. Insert, Subdate, Delete. ¿No? Cualquier sentencia SQL. Entonces, por cada... Por cada instrucción que el usuario lance, pues se va a crear aquí una nueva petición. Entonces, no siempre lo va a atender el mismo share server process. Puede ser que el insert lo atendió un server process, el update otro y así sucesivamente. Entonces, para mantener la comunicación entre estas peticiones, se utiliza esta memoria, ¿No? Para poder tener control de todo el estado del usuario o del estado de la sesión del usuario, ¿Vale? Entonces, la analogía con un restaurante sería como ocurre actualmente, ¿No? No sé si les ha tocado ver que de repente hay restaurantes en donde le piden a un mesero, ¿No? Este... Lo que quieren. Y de repente llega otro mesero y los atiende. O sea, hay veces que no es un solo mesero el que los atiende, ¿No? Si de repente le piden a uno y luego llega el otro y ya les... Como que entre varios, ¿No? Meseros los van atendiendo. ¿Cómo se comunican estos meseros entre sí para saber qué es lo que quieren ustedes? Pues con la famosa comanda, ¿No? No sé si... ¿Estos ubican lo que es la comanda? ¿En un restaurante? ¿Qué es eso de la comanda? No, nadie sabe. No, yo no. La comanda es como a veces hasta el papelito o la nota en donde no se han visto cuando piden, allá anotan todo lo que quieren, ¿No? Entonces, estos papelitos o estas comandas, este, ya depende del restaurante. Hay unos que son más sofisticados y lo hacen con sus iPads de acá bien, 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 bien nice, ¿No? Este... Pero este papelito, pues, es el que van anotando todo lo que le hace falta a esa mesa, ¿No? La mesa solicitó tal, la mesa quiere esto. Entonces, puede llegar un mesero y consulta qué hace falta y ya va y apoya, ¿No? Entonces, de esta manera es como los meseros pueden comunicarse entre sí para atender a una misma mesa. Este sería el equivalente a esta pequeña área de memoria que se tiene en el virtual circuit que les comentaba, ¿No? Entonces, más o menos entendió esta arquitectura. ¿Dudas, preguntas? Yo, profe. Adelante. Este, ¿El número de Shared Process es compartir, es este dinámico o siempre es fijo? Hay un parámetro en donde lo puedes configurar, ¿Ok? Por default, me parece que se crea uno nada más, ¿Ok? Este, este, este lo podemos configurar vía parámetros y sí se pueden crear más, digamos, si se necesitan más, ¿No? Se puede, podemos configurar para que se creen si realmente es necesario. Pero aquí la idea es que estos Shared Process son pocos realmente, ¿Ok? ¿Por qué? Porque las peticiones se van encolando. Entonces, realmente si tú configuras 10, lo que va a suceder es que si los 10 están ocupados, lo que pasaría más bien es que tus peticiones siguen encoladas. En espera a que uno se libere. Entonces, más bien, si tú detectas que, que tienes muy poco Shared Process y tienes una cola de peticiones muy grande, más bien ahí lo que hay que hacer es aumentar o configurar un parámetro para que estos Shared Process sean más. ¿Ok? O sea, realmente no hay un crecimiento dinámico más bien, sino hay que aumentar el tamaño del Shared Server Process. Lo que sí se puede hacer es que estas configuraciones no requieren reinicio de instancia, sino que puedes cambiarlo y inmediatamente se crean más. ¿Ok? Sí. Este, los Dispatchers también podríamos, se configuran para saber cuántos Dispatchers quieres. Obviamente son muchos menos, ¿No? Que un Shared. Podemos tener dos, por ejemplo, ¿No? Todo va a depender del, del volumen de peticiones. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta de esto? ¿Ok? Entonces, cuando emplear Shared Server, este, Shared Server se refiere a cuando utilizar esta arquitectura, ¿No? De, de, de procesos compartidos. Les comentaba como hace, hace rato. Básicamente cuando necesitemos incrementar escalabilidad. Pero pudiéramos reducir desempeño. ¿A qué, qué me refiero con escalabilidad? Escalabilidad se, se, se refiere a la capacidad que tenga nuestra Basatos para atender un mayor número de peticiones. ¿Ok? Eh, aquí la ventaja es que esta escalabilidad la vamos a poder implementar sin la necesidad de incrementar nuestras capacidades de hardware, ¿No? Entonces, normalmente ocurre, o que quieres más escalabilidad, pues entonces vamos a necesitar más hardware. Aquí no necesariamente, porque esta arquitectura nos permite reutilizar recursos. O sea, ¿Qué sucede? Cuando tenemos un proceso dedicado, ¿Ok? El usuario, como les decía hace un momento, el usuario crea su sesión. Y desde que la crea hasta que se desconecta, pues hay un cierto tiempo. En la arquitectura dedicada, este server process va a estar vivo y va a tener sus recursos, su memoria asignada, todo el, todo este tiempo. Todo este tiempo. ¿Ok? Porque es dedicado. ¿Pero qué sucede? Cuando un usuario está conectado, puede ser que, que no todo el tiempo necesite de este server process. Este server process va a, a trabajar hasta que el usuario se le ocurra lanzar una sentencia. Pero mientras no se lance ninguna sentencia, el server process literal está sin hacer nada. Está como que dormido, por así decirlo. Pero está ocupando recursos. Cuando el usuario decide lanzar otra consulta, pues este server process despierta y atiende. Cuando no esté haciendo nada el usuario, pues está tranquilito, ¿no? Entonces, igual la analogía, imagínense, el dueño de un restaurante, pues no estaría tan contento si tuviera un mesero por mesa. No siempre los, los clientes necesitan que el mesero haga algo, ¿no? Entonces, si estuvieran dedicados, pues habría mucho tiempo en los que los meseros estarían, pues sin hacer nada, ¿no? En espera a que el cliente le, le pida algo. Entonces, de alguna manera tenemos aquí un poco de desperdicia de recursos, ¿no? Entonces, esto ocurre en un dedicated server process. Entonces, de aquí es de donde viene la idea. Oye, pues si tú estás ahorita sin hacer nada, pues bien pudieras estar trabajando atendiendo otra petición. Entonces, de ahí es donde sale la idea del shared server process, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué me dirían ustedes? Si tuvieran, por ejemplo, una sesión de un usuario en donde tuviera poca actividad, digamos, lanza sesiones no tan frecuentes, ¿qué arquitectura sería la más adecuada? Dedicated o shared. Si quisiéramos, digamos, hacer uso lo más eficiente posible de nuestros recursos de hardware. O sea, el usuario ahí de vez en cuando lanza una petición. ¿Qué sería más adecuado? Dedicated o shared. Dedicated, porque solo hay un usuario. Pero el detalle, no importa la cantidad de usuarios. El detalle es que si lanza esporádicamente, está bien dedicated, pero ¿estás de acuerdo que el server process estaría como que sin hacer nada por un rato? Ok, o sea, estaría durmiéndose por bastante tiempo, porque las peticiones son esporádicas y como está exclusivamente dedicado a este usuario, pues va a estar mucho tiempo sin hacer nada, ¿no? Pero lo que comentas también es correcto, ¿eh? De hecho, la documentación nos dice, si no tienes problemas de hardware, es decir, si tus usuarios funcionan bien con el hardware que tienes, si no tienes problemas de escalabilidad, vaya, utilicemos dedicated. Pues, ¿por qué? Porque es lo más sencillo, ¿no? Pero si de plano tienes tantos usuarios y no tienes la posibilidad de incrementar tus capacidades de hardware así de momento, pues, share sería el adecuado. El problema con share es que si tenemos una sesión, pero ahora, ¿qué tal si es lo contrario? Una sesión muy activa que tiene un montón de peticiones, un montón de peticiones, ¿ok? Para que el usuario tenga una buena experiencia, si esta sesión utiliza o está muy, muy, muy activa, ¿qué le convendría? ¿Dedicated o share? Piensen en la analogía del restaurante. Si tuvieran un cliente muy latoso, que a cada rato pide y pide y oye y manda y quiere y ahora esto y ahora aquello, ahora tráeme esto, ahora quiero esto, bla, bla, bla. ¿Qué convendría más? ¿Un mesero dedicado o un mesero compartido? ¿Un dedicated? Pues un dedicated, ¿no? Porque está tan latoso que pues mejor te asigno a alguien para ti solito y ya, ¿ok? Entonces, para peticiones en donde hay muchísima actividad, para sesiones más bien de usuario, donde hay mucha actividad, el dedicated es lo más adecuado, ¿ok? Entonces, a nivel general, repito, este sí, efectivamente, si nuestros recursos de hardware nos dan para atender toda la demanda de usuarios que llegáramos a tener, pues adelante, ¿no? Nos quedamos con dedicated. Pero si no, entonces, share server process podría ser la opción para escalar. ¿Ok? Bien. Entonces, básicamente, esto es lo que nos dice, este, toda esta parte de aquí, ¿no? Vamos a leer rápidamente, nada más para ver que no se nos, me haya escapado algo. Algunos detalles que puede tener share server process es que el tiempo de ejecución de las sentencias puede ser mayor, sobre todo porque ahora tenemos ahí una cola de espera, ¿no? La actividad del procesador también va a aumentar debido a la actividad que hay en las colas de peticiones, ¿no? El beneficio, pues decíamos, es la escalabilidad, ¿no? Que vamos a poder atender más peticiones por minuto, aunque éstas sean lentas. ¿Ok? Entonces, en general, este, vamos a tener mayor capacidad de atención porque las vamos encolando, ¿no? Entonces, nos da, nos da la impresión de que la base siempre nos responde, siempre nos responde, ¿ok? Aunque de repente la, la respuesta puede ser un poco más lenta. O sea, nótese la diferencia, ¿no? Una cosa es el tiempo que se tarda en respondernos la base y la otra es cuántas peticiones puede recibir o aceptar nuestra base por minuto, ¿no? Dice, más o menos aquí, una sugerencia que nos hace la documentación para poder usar esta técnica es cuando tengamos bases de datos con entre 100 y 500 conexiones, pero concurrentes. O sea, que, que alrededor de, entre 100 y 500 usuarios están conectados de forma concurrente y activo, y activas. ¿Ok? Si eso ocurre, entonces esta técnica pudiera funcionar. ¿Ok? Entonces, aquí también dice, bueno, esto también es correcto, pero también sería bueno habilitarla cuando, lo que les comentaba, ¿no? Existe una cantidad de conexiones concurrentes mayor a la que el sistema operativo puede soportar. Hay sistemas operativos que nada más puede levantar un cierto número de procesos a la vez. Si llegamos a exceder este número de procesos, ya no podríamos atender más usuarios. Entonces, en ese caso, el shared server process puede ser opción. ¿Ok? Para procesos en batch, por ejemplo, procesos que son muy tardados, por ejemplo, hacer un respaldo que requiere bastantes recursos o que tiene una duración no tan corta, conviene más, obviamente, utilizar dedicated. ¿Ok? Ya que si usamos share, pues, al ser un procesamiento que requiere tiempo, que se tarda tiempo, puede haber problemas, ¿no? Con los shared server process. ¿Por qué? Porque los dispatchers tienen que transmitir grandes cantidades de resultados al user process. Acuérdense que en esta arquitectura, quien le regresa los resultados ya al usuario es el dispatcher. Entonces, este componente se puede volver un cuello de botella. ¿No? ¿Qué otra cosa? Para transacciones cortas, ¿no? En donde interviene el usuario, es decir, como les comentaba, cuando el usuario es el que lanza sus propias transacciones, los tiempos normalmente, más bien, no son tan frecuentes sus sentencias, ¿no? Porque, pues, lo hace al ritmo que un humano puede hacerlo. Entonces, este, para transacciones cortas, donde interviene el usuario, si tenemos bastantes usuarios conectados, pues, un share server process puede ser opción, ¿no? Porque el usuario no va tan rápido realmente. Las tareas de administración, ¿no? se recomienda hacerlas con dedicated. Lo que les comentaba, creación de índices, creación de backups, procesos de recovery o de recuperación. Como son tareas administrativas, ahí conviene más que tengamos un server process dedicado, ¿no? Shutdown y Startup, por ejemplo, nunca se pueden hacer con share server. Siempre el, este, el manejador las, las necesita hacerlas con un dedicated. ¿Ok? Ok. Bueno. Y lo que les comentaba, ¿no? Cuando utilizamos un share server process no existe realmente la PGA. ¿Ok? No existe esta PGA porque no tenemos el dedicated. Entonces, debe haber por ahí también un área de memoria que, este, también puede ser accedida por todos los share server process, ¿no? Y esta se guarda dentro del, del share pool, ¿no? Que vimos en el tema pasado. Bien. Entonces, otro punto interesante. Si ustedes, si nos decidimos por configurar shares en lugar de dedicated, algo interesante es que ambas pueden convivir sin problema. Nosotros podemos configurar la instancia para que, eh, el usuario inclusive pueda elegir si se conecta vía un share server process o si se conecta un vía dedicated server process. ¿Ok? Entonces, este, el usuario puede decidir. Entonces, no hay problema, ¿no? No, no son excluyentes estas configuraciones. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar ya un poquito más de práctica. Aquí sí hay más práctica, ¿no? de qué tenemos que hacer para habilitar estas configuraciones. Entonces, vamos a empezar para ver qué tenemos que hacer para configurar el modo compartido o el share server process. ¿Ok? Bueno, la manera en como la instancia detecta que debe habilitar esta arquitectura es a través de la configuración de alguno de estos parámetros, share servers o dispatchers. ¿Ok? Cuando lo configuramos con un valor mayor a cero, significa que esta arquitectura debe habilitarse. ¿Ok? Entonces, básicamente, share servers indica el número de share servers que se van a lanzar cuando arranca la instancia. O sea, a estos, los que me preguntaban hace un momentito. ¿Ok? Sería así como el número de meseros que vamos a configurar para atender a todas las mesas, ¿no? Y dispatcher, como el nombre lo indica, pues configura el número, este, el número de, este, de dispatchers que se van a crear también para atender peticiones. Hace ratito les dije que no era dynamic, ¿no? La verdad, más bien les mentí, sí se puede. O sea, este, en dado caso que se requieran más se pueden crear, pero, este, vamos a ponerle un tope que sería con el max share. ¿Ok? El parámetro max share significa el tope máximo, ¿no? Que podríamos tener para crear este share server process. Lo mismo pasa con dispatchers, con el parámetro max dispatchers. ¿Ok? Y hay otro parámetro que es el circuits, que sería, es el número de, digamos, de virtual circuits que están disponibles, ¿no? Y que se emplean para atender nuevas sesiones. Entonces, este valor realmente lo ocupamos si necesitáramos limitar la memoria que sería utilizada para atender, pues, peticiones. Normalmente no se utiliza este tanto, se utilizan más share y dispatchers. Este, a menos que queramos proteger la RAM, ¿no? Para que no se utilice más de la que, de la que configuremos. ¿Ok? La configuración por default, por ejemplo, ¿qué pasa si, si nada más habilito este parámetro? ¿Ok? Este parámetro de share servers se establece a 1 cuando habilitamos dispatcher, por ejemplo. ¿No? O sea, podemos habilitar dispatchers igual a 1 y puede que no configure este share servers. En automático se configura a 1. ¿Ok? Bueno, y el valor de max share servers, fíjense, se configura en automática a como un octavo del valor del parámetro proces. Este parámetro proces es, no sé si recordarán cuando instalaron su base de datos, sobre todo la base de datos 1, que en dbca configuraron este valor y si no recuerdo, creo que le pusieron 100 o 300, uno de esos dos valores, no me acuerdo bien cuál fue. Esto significa que máximo, máximo se pueden levantar 100 o 300 procesos en total. ¿Ok? Porque son procesos del sistema operativo. Entonces, se limita, ¿no? De estos 300, un octavo de estos procesos es el que se designa para crear share servers. ¿Ok? Entonces, ya a nivel ya de código, ¿qué tendríamos que hacer si queremos habilitar el modo compartido? Recordarán, ustedes ya saben hacer esto, ¿no? Cambiar o configurar un parámetro. En este caso sería dispatchers. Entonces, alter system set dispatchers y vean aquí la sintaxis para configurarlo. Tenemos que indicar el protocolo que el clásico, el típico es TCP y con esta sintaxis indicamos el número. Si no le ponemos aquí el número, pues por default se crea uno. ¿Ok? Entonces, esta es la manera de cómo se configura un dispatcher. Si queremos, por ejemplo, levantar 20 shared servers, entonces tendremos que poner alter system shared servers igual a 20. ¿Ok? Entonces, aquí hay algo importante. No hay como tal una regla que me diga oye, ¿cuántos pongo? Pondré uno, pondré tres, pondré cinco. Pues aquí lo que nos recomienda la documentación es que cuando se habilita esta arquitectura hay que estar monitoreando para hacer afinamiento. ¿Ok? Es decir, la idea es que siempre deberían de existir shared servers disponibles y suficientes, dispatchers también, para mejorar los tiempos de respuesta. O sea, este, verificar, ¿no? Qué tan lentas están las peticiones y vemos que están muy lentas, tal vez nos conviene aumentar más shared server processes, pero también no hay que exagerar, ¿no? Porque si creamos demasiados, pues entonces vamos a tener un uso excesivo de nuestros recursos también. ¿Ok? ¿Cómo se monitorea esto? Bueno, hay vistas del diccionario de datos que nos ayudan a checar, ¿no? Cómo está el desempeño y que nos pueden ayudar a decidir si esta cantidad es suficiente. ¿Ok? Bueno, ¿dudas hasta aquí? Entonces, si se fijan, no, profe, este, muy bien, la, la, la habilitación de estas dos arquitecturas es muy simple. Basta con, con este, habilitar estos parámetros y ya. O sea, fue más teoría que lo que hay que hacer a nivel práctico, ¿no? Pero al viene algo más interesante. Ya configuramos del lado de la instancia esta arquitectura. Inclusive puede estar, este, habilitadas, ¿no? Este, los dos. Pero ahora, ¿qué pasa del lado del cliente? Del lado del cliente también necesitamos hacer ciertas configuraciones porque recuerden que quien decide cómo se conecta, ¿no? Es el cliente. Entonces, vamos a ver qué tenemos que hacer para que el cliente se conecte en modo dedicado. Bueno, aquí necesito, este, platicarles de otro archivo que es importante, que es un archivo que se llama, tienes names.ora o tnsnames.ora si quieres. ¿Ok? ¿Qué, qué de peculiar tiene este archivo? Miren. O bueno, antes de eso, alguien, para alguien es familiar este archivo. No sé si alguien, sobre todo los que llevaron bases en Oracle. No sé si lo ubican este archivo. ¿No? ¿No es donde viene el nombre de los servicios? Exacto. Es donde viene el nombre de los servicios. Miren, lo voy a mostrárselos para que se comiencen a familiarizar si es que no lo ubican. ¿En dónde está toda la instalación de nuestra base de datos? ¿Se acuerdan? Si me cambio a Oracle Home, recordarán que estamos en esta carpeta. ¿Ok? Entonces, dentro de esta carpeta hay una que se llama Network y otra que se llama Admin. ¿Ok? Network porque tiene que ver con cuestiones de servicios de red y Admin, ¿No? Porque son archivos que se utilizan, ¿No? Que podemos configurar. Dentro de esta carpeta justamente hay un archivo que se llama Listener.hora y aquí está el famoso archivo de nsnames.hora. Listener.hora se genera cuando ustedes crean un Listener. De hecho, si ven el contenido, es un archivo de texto. En lo que aquí realmente me dice es que este el Listener que va a existir. Hay un Listener que va a estar ejecutándose en esta máquina y va a estar atendiendo peticiones en el puerto 1521. ¿Ok? Hay más configuraciones, pero digamos a nivel básico se configura el nombre del Listener, el puerto en el que está corriendo y obviamente el la IP ¿Ok? Que en este caso coincide con el nombre de la máquina ¿Vale? Pero bueno, ahorita no es tan importante este archivo. El que importa más es este. Entonces voy a mostrarles lo que contiene. Este es un poco más complejo. Ok, entonces si se fijan este archivo tnsnames.hora está formado por varias entradas. ¿Ok? Estas entradas que pueden ver aquí como como ven aquí esta otra de aquí ¿Ok? Dejen hacer la terminal más alta para que se vea mejor. Todas estas este entradas que ven aquí no es otra cosa más que nombres de servicio. Que puede ser cualquier etiqueta ¿Eh? Puede ser cualquier nombre pero por orden para que no nos hagamos bolas yo les sugiero siempre que esta etiqueta le pongan el mismo nombre de la instancia ¿No? Para que coincida con el nombre de la instancia a la cual se quieren conectar pero no es obligatorio ¿No? Se lo hubieran puesto aquí no sé mi conexión o Juanito lo que sea y funciona entonces cada nombre de servicio también se les conoce como alias de servicio porque esta cadena realmente es un alias me sirve para apuntar a una cierta base de datos ¿No? Por ejemplo JRCBDD se utiliza para conectarme conectarme a una instancia que ahora sí se llama sí y se encuentra en este servidor y está corriendo en este puerto entonces aquí ustedes le indican toda la configuración que requieren para conectarse entonces si yo quiero conectarme por ejemplo a esta instancia ¿Ok? Lo que tendría yo que hacer en SQL Plus es por ejemplo escribir esto SQL Plus este puede ser cualquier usuario como ejemplo o mi usuario por ejemplo y ponen arroba y el alias por ejemplo JRCBDD y bajo S1 entonces lo que sigue después del arroba es un alias de servicio y ya no tienen que poner ni la IP ni el servidor ni nada ¿Por qué? Pues porque ya está aquí configurado lo que hace el SQL Plus en este caso es leer este archivo leer este archivo y buscar un alias que se llame así que en este caso sería este y ya de aquí se obtiene la información de la IP y el puerto donde se tiene que conectar y a qué instancia se quiere conectar con esta información pues ya se resuelve todos los datos entonces eso es lo que contiene TNSNM ¿Ok? alias de servicios ¿Ok? por ejemplo si fijan yo aquí en este archivo tengo varios alias porque esta máquina la utilizo tanto para avanzadas como para distribuidas entonces por ejemplo este alias lo utilizo en distribuidas por eso dice BDD aquí en las conexiones de ustedes por ejemplo que tenemos dos instancias si observan aquí dice BDA1 que esta fue la instancia 1 que creamos al inicio del curso y BDA2 es la instancia que está este la que creamos a manita ¿No? que le pusimos este nombre ¿Ok? entonces puedo poner aquí los alias que yo quiera ¿Dudas con este archivo? Ok bueno entonces ahora ¿Qué sigue? Este archivito tiene ese names fíjense que este ahorita lo vimos que está en qué carpeta está en Oracle Hub Network Admin ¿Ok? que esta carpeta pertenece a toda la instalación de la base de datos aquí nada más no se confundan este archivo TNS Names no necesariamente tiene que estar del lado del server de hecho su uso más común es que esté del lado del cliente porque quien quien lee este archivo para poder conectarse a una instancia pues están de acuerdo que debería de ser el cliente porque es el que se quiere conectar a una cierta base de datos entonces este archivo TNS Names.ora es el que puede estar del lado del cliente ¿No? del lado del cliente ¿No? los clientes Oracle buscan este archivo para saber a dónde se van a conectar pero ahorita como nuestra máquina es tanto server como cliente pues podemos auxiliarnos de esta carpeta para conectarnos vía listener ¿No? a través de la lectura de este archivo entonces recuerden TNS Names no necesariamente tiene que estar en el server ¿No? puede estar del lado del cliente ¿Ok? entonces miren ¿Qué sucede? este voy a hacer este dibujito para que quede un poquito más claro supongan que ustedes están en su laptop ¿No? este es el cliente y por acá está el server ¿Ok? dentro del server está el listener el listener ok y vamos a suponer que en este listener o más bien que en este server hay configuradas dos instancias la instancia 1 y la instancia 2 y vamos a suponer que esta instancia tiene habilitado el modo share obviamente también podemos vía dedicada y vamos a suponer también ¿No? que esta también tiene modo share y modo dedicado ¿Ok? Bueno cuando este listener se levanta este listener queda ¿No? en espera para estar atendiendo peticiones cuando esta instancia se levanta cuando la la base se levanta una de las cosas que primero hace este este server esta instancia es buscar si hay un listener levantado y si hay un listener levantado entonces se establece una comunicación entre el listener y la instancia básicamente lo que hace el server es que le dice al listener oye listener este soy una nueva instancia que acaba de iniciarse quiero registrarme contigo el listener le dice ah perfecto adelante entonces el listener al momento que recibe una petición de una instancia registra los servicios ¿Ok? que este server ofrece que en este caso puede ser mira yo ofrezco una configuración compartida y una configuración dedicada entonces la instancia o este server le envía la información al listener para que aquí guarde los servicios entonces el listener puede tener una lista de servicios cada uno asociado a una o a más instancias entonces por eso no sé si ustedes han visto que por ejemplo si yo levanto aquí el listener lo voy a hacer lsnrctl start ¿Ok? se levanta pero ¿se acuerdan de esta instrucción que dice the listener supports no services? ¿Por qué creen que ahorita me está diciendo que no soporta ningún servicio? ¿Por qué no está conectado con ningún servidor todavía? Exacto porque no existe esta conexión el server todavía no se ha levantado ¿Ok? ¿Pero qué pasa si yo ahora este levanto la instancia por ejemplo voy a levantar la instancia 2 y hago esto SQL plus Sys Asis TBA aquí ni siquiera necesito poner password porque estoy entrando vía sistema operativo ¿Ya vieron? Entonces ahí ya este me conecto y ahora hago startup ¿Se acuerdan de los métodos de autenticación? ¿No? Ahorita entré por sistema operativo porque estoy conectado con el usuario Oracle En el momento que la instancia termina de iniciarse como están viendo aquí les digo la instancia va y le dice a Listener oye Listener soy una nueva instancia y acabo de iniciar entonces quiero que registres mi servicio contigo ¿Para qué? Para que los usuarios puedan conectarse Entonces ahorita ya este ya se inició Si voy a salir y ahora si consulto el status de Listener L-S-N-R-C-T-L status ¿Ok? Vean que ya me dice que ya está ofreciendo un servicio nuevo que se llama dice el servicio con este alias ¿Ok? Tiene una instancia arriba ¿Ok? Y esta instancia ya está lista con un handler Handler es justamente se refiere a este a los Dedicated Server Process que ahorita están ya arriba ¿Ok? Y está en Status Ready para lista para aceptar petición Entonces aquí ya se puede ver que ya hubo esa comunicación y ya se registró ¿Ok? Hay veces que esto no ocurre tan inmediato sobre todo si levantan los servicios al revés ¿Qué pasa si primero levanto el server y no hay Listener? Si hago eso a la hora que levante la instancia pues no va a poder hacer la búsqueda de un Listener bueno si la lanza la búsqueda pero no va a encontrar ningún Listener disponible cuando eso ocurre el server como que ya se pone triste ¿no? porque pues no encontró un Listener con quien registrarse pero el server no se queda quieto el server va a estar esperando un ratito y va a volver a intentar espera otro ratito y vuelve a intentar a ver si un Listener ya está listo y así se la pasa ¿Ok? estando checando cada cierto periodo a ver si ya hay un nuevo Listener en el momento que el Listener se lleva a levantar tal vez si se levanta justo en este punto no sé si les ha pasado que lo hacen así si invierten en el orden en el que levantan los servicios puede que ustedes este el Listener se levanta en este punto pero de aquí a que vuelva la instancia a validar que ya hay un nuevo Listener puede pasar aquí unos segundos ¿no? no es mucho son pocos segundos pero bueno para forzar a que la instancia revise que hay un nuevo Listener podemos utilizar Alter System Register con esta instrucción forzamos a que la instancia vuelva a buscar un Listener ¿Ok? pues como pueden ver este aquí en la en la descripción que sale podemos también usar este comando lsnr services entonces lo voy a hacer aquí ¿Ok? lsnr ctl services entonces nátese que está aquí dedicated ¿qué dice aquí? service jrcbda2 tiene una instancia y está en status ready y vean aquí está la configuración dice que estamos en modo dedicado que este es el default ¿Ok? que este es el default entonces cuando ustedes vean la palabra dedicated significa que está habilitado el modo dedicado ahora si ya hubiéramos configurado el modo compartido ¿Ok? aparecería esto ¿qué sería D001? son los dispatchers que están levantados ¿Ok? miren lo voy a hacer voy a habilitar el modo el modo compartido entonces vamos a configurar dos dispatchers si quieren estos dos ahorita para no tardarme tanto voy a copiar este voy a copiar esta instrucción ok ah perdón pero obviamente esto lo debo de hacer desde SQL plus ¿verdad? si así te vean obviamente esto acuérdense que esto lo debo hacer desde con con usuario sys ¿no? porque voy a modificar un parámetro ahora ¿se acuerdan del scope que vimos en su momento? ¿qué pasa con con el scope? ¿qué me dice? ¿qué opciones se habría con la cláusula scope de alter system? eso en teoría ya deberían de saberlo ¿no? para su examen ¿qué valores tenía scope? ¿se acuerdan? ¿alguien recuerda? tres valores diferentes era bot memory y bot memory spfile spfile ¿no? cuando le pongo spfile ¿se acuerdan qué pasaba con spfile? se escribía en el en el spfile la bueno no el parámetro de configuración ajá muy bien se escribe el cambio del parámetro se almacena se respalda en el spfile eso significa que ya queda permanente pero si no le pongo nada se utiliza el default el default es memory ok es decir memory saco ranjera significa que el cambio va a aplicarse únicamente a nivel instancia a toda la instancia se va a aplicar pero no va a ser permanente o sea ¿qué significa eso? que cuando reinicie la instancia esta configuración va a desaparecer digamos para jugar ahorita con esta arquitectura pues está bien no necesito hacerla permanente entonces por eso es que esta instrucción funciona sin problema ¿se fijan? ahorita el cambio ya se hizo a nivel este instancia ahora voy a abrir otra terminal y voy a mostrar nuevamente el estatus del listener y vamos a ver que nos muestra ok lsnrctl services más bien services pero vean que aquí todavía dice que es que modo que dedicado o sea el listener todavía no se ha dado cuenta de que ya la instancia tiene habilitada esta arquitectura ¿qué instrucción creen que puedo ejecutar para decirle al listener hey listener este ahora ya tengo el modo compartido que hace ratito que hace ratito la acabo de mencionar alter system register exacto alter system register ok y qué pasa si vuelvo a hacer acá nsr services aquí todavía no se visualiza ok todavía sigo teniendo en dedicado vean que nos muestra ciertas estadísticas es decir estas estadísticas me muestran cuántos usuarios se han conectado etc y aquí ok debería de estarme mostrando que ya tengo el modo compartido vamos a hacerlo de nuevo alter system register y me sigue sin mostrarlo debería de mostrarlo ya tal vez tarde un ratito déjenme ver qué pasa si este si se levantaron los procesos déjenme ver si se levantaron los procesos bueno cuando habilitamos el modo compartido estos procesos como les comentaba hace rato pues se levantan de hecho se fijan empiezan con D una manera de comprobar este qué procesos se han levantado es con esta instrucción ok hay una vista del diccionario que se llama B procesos cuando se habilita el modo compartido pues están de acuerdo que se tienen que levantar dos dispatchers porque son los dispatchers que que configuramos aquí ¿no? con dos dispatchers entonces debe haber dos procesos ok ¿cómo los identificamos? porque empiezan con la letra D de dispatchers y los server process que se crean empiezan con la letra S ok entonces voy a ejecutar esta sentencia para ver si ya se levantaron ok de hecho si se fijan ya están aquí los dos dispatchers no hay ahorita ningún server process porque no hemos digamos este lanzado lanzado una petición pero ya están aquí los dispatchers el listener es el que no quiere ¿verdad? que no quiere este posiblemente esto sea porque se tiene que hacer a demanda ¿no? déjeme reiniciar listener a ver si este a ver si con esto LNCR services a start y luego los services ok y acá vamos a darle otra vez el alter system register y acá no me sigue sin aparecer bueno posiblemente sea porque todavía ningún usuario este ha lanzado una petición pero debería de estar demostrando aquí los este que ya está habilitado el modo compartido pero bueno vamos a seguir revisando y ahorita vemos si nos faltó este pero bueno la salida que esperaríamos es esta ok nótese que cada dispatcher ok este está atendiendo en cierto puerto ok en el en el servidor y en este puerto ok y aquí viene una serie de estadísticas se guarda cuántas sesiones se han conectado cuántas se han denegado y actualmente cuántas están vivas o activas cuántas conexiones vivas o activas tenemos entonces estas estadísticas pueden ser útiles para saber por ejemplo qué tan cargados están sus dispatchers por ejemplo si un dispatcher prácticamente está en cero y el otro está trabajando bien a lo mejor pudiera ser un indicativo que nos diga pues no necesitas este tantos dispatchers creados ¿no? muy bien entonces básicamente es eso vamos a voy a configurar este también de habilitar el share servers a ver si se generan entonces vamos a ver vamos a configurar 20 por ejemplo vamos a poner menos vamos a poner 5 posiblemente con esto ya me reporte listener que hay share server proces creados entonces vamos a ver vamos a ponerle 5 ok y voy a volver a ejecutar la consulta de hace un momento que sería esta de aquí y se fijan si se levantaron los procesos si los ven que son estos procesos que se crearon ok desde el S0 hasta el S4 serían estos dos pues ya están creados estos procesos ok que de hecho también los podemos consultar a nivel de sistema operativo de hecho los puedo filtrar así también de por ejemplo ok y si se fijan ah bueno pero también que sea de Oracle mejor los voy a filtrar nada más que sean los de Oracle aquí están todos los procesos que se han levantado para la base de datos y por aquí deben de andar miren aquí están mp por aquí deben de andar aquí están miren los S si los alcanzan a ver S aquí están los 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 que se han creado ok y aquí están los dos dispatchers si los ven a nivel de sistema operativo son dos procesos ok muy bien ya los procesos están vamos a ver si ahora si el listener nos muestra algo este acá servicios ah posiblemente tenga que hacer el miren ya está ahora sí que nos faltó crear los share servers para que nos reportara ya entonces el listener vean aquí el listener ya detectó que la instancia tiene esta configuración y aquí ya nos está mostrando que es decir que nos podemos comunicar de modo dedicado o nos podemos comunicar de modo compartido ok están ya los dos dispatchers y hasta ahorita vean que no tenemos ninguna conexión y aquí están los puertos donde se están escuchando entonces ahora sí ya vemos este que el listener ya se percató que está esto habilitado entonces nos faltó crear los share servers verdad para que aquí el listener lo reportara vale entonces ya con esto tenemos configurada la instancia para que nos conectemos en cualquiera de estos dos modos ahora del lado del cliente nos hace falta configurar este archivo el tncnames.ora ok entonces eso en donde se hace o como se hace bueno en el archivo tncnames.ora hay un parámetro que se llama server por ejemplo aquí esta es la configuración que acabamos de ver hace ratito por default si no está este parámetro el default es dedicated ok como ven aquí aquí no hay nada entonces por default aquí será dedicated ok entonces si queremos conectarnos en modo compartido tenemos que agregarle esta configuración por ejemplo server dedicated si queremos hacerlo explícito por ejemplo aquí les puse esta configuración jrcpda2 guión bajo de para asegurarnos de que sea dedicado y si queremos que sea compartido tendríamos que cambiarle aquí el parámetro y ponerle server igual a shared ok entonces como me conecto a sql plus en modo compartido dedicado pues simplemente pongo sql plus el usuario la arroba que les decía y apuntamos al alias o nombre de servicio que tenga la configuración dedicated o compartida vale entonces miren lo voy a hacer ahorita para que más o menos nos demos cuenta de este como me puedo compartir el modo conectar el modo compartido entonces lo que voy a hacer es lo siguiente voy a abrir aquí este como andamos de tiempo nos quedan 20 minutos ok voy a abrir aquí en este terminal este el archivo tnsmx entonces cd pesos Oracle Home cd network cd admin y entonces voy a ver si lo puedo abrir aquí con el editor creo que no puedo porque estoy como Oracle ah es que a lo mejor necesito darle permisos para usar el ambiente gráfico a ver xcosmas se acordarán es un comando que utilizamos para decirle que otros usuarios hagan uso del ambiente gráfico no sé si funcione pero creo que no pero bueno entonces voy a hacerlo con nano ok entonces lo que voy a hacer es lo siguiente miren aquí este tengo los alias de servicio ok y lo que voy a hacer es voy a agregar un alias nuevo ok para conectarme en modo compartido entonces voy a hacer esto ok como le hice con control k van cortando todo el texto hasta donde quieran y luego con control u bueno aquí está con control a y con control u control k perdón y con control u es como control c control v ok entonces vdea 2 vdea 2 aquí le voy a cambiar y le voy a poner guión bajo como está aquí en las notas que sea a lo mejor sh de share a lo mejor entonces vamos a ponerle guión bajo sh que sea de share por ejemplo o lo voy a poner completo share y aquí de donde está service name voy a agregar el siguiente parámetro que diga server igual a share ok y guardo hay que tener mucho cuidado aquí cuando editemos este este archivo por qué razón si me equivoco en un paréntesis inclusive hay veces que si que si no pongo bien la indentación aquí no funciona o sea la sintaxis es muy delicada no este muy particular muy peculiar entonces si no quieren meterse en esos problemitas pueden utilizar netmanager el comando netmgr seguramente se acordarán que viene documentado en su pdf de instalación podrían utilizar esa herramienta para configurarlo si no pues lo pueden hacer así manual pero nada teniendo mucho cuidado no entonces ya está ya está este archivo ahora este lo que vamos a hacer es conectarnos en modo compartido a sql plus entonces déjenme ver lo voy a hacer aquí pero voy a hacer esto pequeñito entonces voy a salirme ok y ahora me voy a conectar con el usuario pero en modo compartido entonces por ejemplo puede ser cualquier usuario ¿no? en más lo voy a hacer así con mi usuario solito sql plus por ejemplo puedo ponerle mi usuario espero que haya un 01 déjenme ver primero si hay un 01 ah espérenme me faltó el export para indicarle la instancia obviamente en la instancia 2 y ahora sí vamos a ver déjenme ver qué usuarios ya ni me acuerdo de gran qué usuarios este tengo aquí oh es que es system 2 ok select username from dba users where username like y déjenme ver qué usuarios tengo aquí ok ok solo tengo el 0204 ok por esa razón entonces vamos a conectarnos con ese usuario pero en modo compartido entonces ¿qué tendría que hacer? sql plus y le pongo el usuario 0204 arroba y debo de poner el alias ¿no? el alias que configuramos hace rato que sería que jrcpda pda2 guión bajo share ok le ponemos el password ok la cancha ahí está me equivoqué de password perdón entonces aquí ya se supone que estoy en modo compartido ¿cómo lo valido? una manera de hacerlo es ¿qué pasa si muestro de nuevo el status el snrctl los servicios perdón services entonces si se fijan aquí ya me muestran ¿no? las conexiones que se han hecho hasta ahorita una de ellas pues es la que yo hice miren aquí ya no están en cero ya estamos en uno ok entonces aquí ya pueden ver como ya nos estamos conectando en modo compartido ¿vale? bien entonces hay otras maneras obviamente de conectarnos revisando las vistas del diccionario de datos que ahorita también las vamos a ubicar entonces esta es la manera ya vimos cómo se configura el modo compartido cómo se configura el modo dedicado y cómo nos podemos conectar desde un cliente ok bueno entonces básicamente hasta aquí sería la configuración del modo compartido y dedicado antes de pasar a las vistas del diccionario ¿alguien tiene alguna pregunta duda? ¿todo bien? ¿hasta ahorita se va entendiendo? sí se va entendiendo muy bien ahora otra una última cosa que se me pasó comentarles este cuando un cliente se conecta ¿no? este más bien cuando yo escribo esto por ejemplo cuando escribí acá arriba esta instrucción ¿se acuerdo? ¿quién me dice que era esta cadena? ¿un qué? ¿cómo le llamamos a esta cadena? un alias un alias de servicio y dijimos que ¿qué archivo se lee para encontrar ese alias? tsnames tsnames.hora muy bien ok ahora ese archivo ¿dónde creen que va a buscarlo? el cliente SQL plus ¿en dónde creen que va a buscarlo? en un en una varia en una carpeta en este caso ¿se acuerdan dónde dijimos que estaba? este archivo tsnames por default se ubica en holacodehome ajá muy bien network network y admin por default esa es la ruta ok si yo pongo ls ahí debe de estar se fijan este aquí es por default donde lo busca si no está en esta ubicación la podemos no podemos poner en otro lado ok pero si decidimos eso entonces tenemos que configurar una variable que se llama tns admin que ahorita no tiene nada ok y no fue necesario configurarla porque estamos usando la ubicación por default ok pero si no si no está aquí entonces debemos configurar tns admin ok o sea yo yo pude haberme llevado este archivo a no sé a mi home a diagonal tmp a donde yo quiera pero para que lo encuentre la el cliente debo de configurar tns admin ok nada más se me pasó comentarles ese detallito muy bien entonces esto a lo mejor les hace más sentido cuando estemos con un cliente ustedes si se conectan de un servidor remoto pueden bajar el cliente de oracle que es un un software muy pequeñito configuran tns names en la carpeta donde quieran ok configuran esta variable vale y con eso ya se pueden conectar a una base remota ok bueno vamos a ver entonces ahora este vistas del diccionario de datos ok comprobamos a nivel de procesos a nivel de comandos como como este el modo efectivamente el modo compartido está habilitado pero las vistas también nos pueden ayudar ppsos dispatcher pues me muestra cuántos dispatchers están configurados nos muestra al parte de la información por ejemplo el nombre del dispatcher la configuración de red que aquí nos indica en qué servidor está corriendo en qué puerto no el status por ejemplo wait significa pues que está en espera no de aceptar peticiones fíjense los mensajes es decir cuántas peticiones ha recibido y cuánta cuánta memoria o cuántos datos por ejemplo se han transmitido ok dispatcher config nos muestra más detalle la configuración del del dispatchers no este cuántos dispatchers tenemos configurado cuántas conexiones se han hecho cuántas sesiones se han atendido no y service digamos que a qué instancia de base está asociado no pesos que o se fijan pesos que o este es justamente muestra de información de las peticiones no es decir qué peticiones están en la cola por ejemplo no aquí puedo configurar consultar ahorita por ejemplo no vamos a ver cuántos registros tiene que o este déjenme conecto esta no ahorita no la voy a ocupar acá ya no salimos ¿verdad? estaba conectado voy a volver a conectarme en modo compartido ok y ahora acá me voy a conectar como como sys este sería este otra vez parto export por ejemplo select count asterisco from b pesos cube ok cuatro si se fijan ahí tengo cuatro registros entonces por ejemplo nos dice ¿no? la información de las peticiones que están en cola ok o que han estado más bien que han estado ok aquí este parámetro nos dice si realmente están digamos en espera ¿no? si están en espera entonces fíjense pues no hay o que están aquí en espera en esta columna ok entonces aquí está vista pues nos es útil para saber cómo se está compartiendo la cola de mensajes ¿no? y este esta columna nos puede dar un indicativo ¿no? si hay demasiadas peticiones que están en espera en espera esperaríamos nosotros para la redundancia que esta columna esté en cero siempre para verificar que pues nuestra arquitectura está funcionando bien ok información de los shared servers vean también aquí nos dice este cuántos mensajes ha recibido cada server y cuánta información han procesado mismo caso si de repente vemos que algunos shares están así como que muy relajaditos pues podríamos eliminarlo ¿no? entonces esta es parte del monitoreo que se puede hacer pregunta ¿ya empezaron ustedes a usar SQL Developer? yo uso otro que se parece ok bueno no hay problema ya a partir de este momento yo les recomiendo que ya utilicen una herramienta gráfica porque estar visualizando las vistas del diccionario de datos este así digamos en SQL Plus a veces es muy engorroso ¿no? porque tiene que estar formateando luego no se ven bien entonces ya ahorita mi sugerencia es utilizar una herramienta gráfica en los manuales ¿no? viene cómo configuren esta herramienta no me voy a detener mucho aquí a configurarlo puesto que eso sí está explicado pero sí traten de traten de ya utilizar una por ejemplo aquí ya tengo configurados mis conexiones como un usuario o como sys por ejemplo ¿no? entonces en realidad esta herramienta SQL Plus hace exactamente lo mismo lee tnsnames.ora y con bases e informaciones como puede establecer las conexiones entonces aquí ya es mucho más cómodo ¿no? ya puedo hacer consultas como creo que se ve un poco chiquita la letra ¿verdad? bueno voy a aumentarle ¿se alcanzan a ver las instrucciones o las sagran nomás sí se ve ok voy a ponerla ahorita así y vamos a ver qué contiene esta vista mire pues aquí ya pues podemos observar que obviamente ahorita cómo se están comportando la 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 arquitectura ¿no? vamos a seleccionar por ejemplo share servers ¿no? bps o share server ok y aquí están los 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 share server que ahorita este hemos creado ¿no? entonces se fijan algunos que están ya en actividad se fijan hasta ahorita nada más hemos usado uno ¿no? porque bueno pues tenemos nada más una una conexión ¿no? y la mayoría están en ceros todavía ¿vale? bueno ahora nótese que de repente hay actividad no nada más en la actividad de nosotros ¿no? sino también en la propia actividad de la base ok Adaira Grip es el que utiliza Vicente ok muy bien entonces ¿qué otras vistas del diccionario tenemos? pps o circuit por ejemplo ¿no? para ver lo que les comentaba ¿no? este representa las conexiones de los usuarios hacia la base fíjense aquí esta es una manera aproximada de ver cuántos usuarios están conectados en modo compartido select asterisco from circle ok entonces ahorita nos muestra tres registros entonces más o menos es un aproximado de qué tantas actividad ha tenido esta arquitectura y con cuántas sesiones ¿no? no esperemos ver que siempre sea ok si estoy conectado uno voy a ver uno ¿no? porque de repente hay conexiones internas que se hacen para cuestiones de administración por ejemplo ¿no? un mensaje aquí por ejemplo ok muy bien entonces pues básicamente esto es en cuanto a esta arquitectura y justamente ya acabamos de ver estos conceptos y pues también ya se nos acabó la clase no sé si tengan alguna pregunta muy bien chicos entonces si no hay más vamos a dejarle hasta aquí y a la siguiente clase empezamos ahora así ya con lo que serían los procesos se faltan vale ok entonces nos vemos el miércoles cuídense hasta luego bye hasta luego profesor hasta luego hasta luego hasta luego profe bye buen día chau chau